Analicemos esta situación Ahora es el momento de hablar o callar Decirnos las verdades o dejar Y todo entre los dos se acaba y nada más Y hay, demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Entre tú y yo Y hay, y demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Entre los dos Tal vez en medio de tanto dolor Lleguemos a entender Que lo que nos unió Hoy puede separarnos y pensar Que todo en realidad Fue un exceso de amor Y hay, demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Entre tú y yo Y hay, y demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Entre los dos ¡Ay! Demasiado amor Entre tú y yo Entre tú y yo Hoy ha llegado el momento De decirte lo que siento Demasiado amor Entre tú y yo El amor que nos unió Ya se convirtió en tormento Demasiado amor Entre tú y yo Tal vez en medio de tanto dolor Hoy lleguemos a entendernos ¡Ay, María, mami! ¡Dame un break! ¡Dame un break! ¡Ay, Dios mío! Demasiado amor Y fue tanto Y fue tanto Entre tú y yo Tanto el amor que nos dimos Hoy separados vivimos, vivimos Demasiado amor Demasiado amor Entre tú y yo Dejemos que todo acabe Que se olvide y nada más Demasiado amor Amor Entre tú y yo Y demasiado amor Y demasiado amor Entre tú y yo Cuando el celo se interpone Nos perturba la razón Demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Todo se vuelve a amargurar Con el exceso de amor